Muy buenas tardes maestros y maestras, bienvenidos a nuestro webinar número 25, el tercer webinar de este año, uso del podcast para motivar la producción de textos. Yo soy Ignacio Uribe Ferrari, director ejecutivo en Edilar, en Edilar nuestro enfoque son ustedes, los maestros y por eso estamos muy contentos de estar aquí el día de hoy. Tenemos múltiples proyectos educativos como nuestro Instituto de Estudios Superiores para Profesionales de la Educación, también pues somos distribuidores de la red compartida, el proyecto que busca llevar conectividad a todos los docentes, a todas las escuelas y nuestra editorial Correo del Maestro con los mejores libros de texto que ustedes seleccionan y la Conalitec ponen las secundarias. Precisamente Correo del Maestro tiene una serie de webinars que están sucediendo todos los martes. Por ejemplo, el martes de esta semana fue el ABC de la evaluación CEP durante la contingencia por COVID. Aquí vemos otros de los títulos de los webinars que van a estar sucediendo semanalmente. Estos webinars también otorgan una constancia, por decir algunos de los temas que se abordarán, es incorporar la tecnología para crear clases memorables a distancia o 8 estrategias para que los alumnos participen más y mejor a distancia. Entonces los invitamos por favor a que se suscriban también a esa serie de webinars del equipo de Correo del Maestro. Aquí estamos poniendo el registro para que se registren también a esos webinars. Pues bueno, no perdamos más tiempo. Está muy buena la temática del día de hoy. Ah, perdón, me faltó decir que el de la próxima semana es estrategias efectivas de la evaluación a distancia. Les quiero presentar a mis compañeros. Primero a Carlos Niembro. Bienvenido, Carlos. Él es consultor Cinex aquí en Red Magisterial. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Maestros, muy buenas tardes. Pues de nuevo aquí con mucha información y con herramientas útiles y platicamos en un ratito más ahí con un par de sorpresas. Nacho, gracias. Gracias. Y a Maestro Israel Vázquez, el consultor académico aquí en Red Magisterial y cuenta con múltiples certificaciones de Google, pues para enseñarnos a todos los demás de estas herramientas, pasarnos, digamos, sus tips y sus consejos. Hola, Nacho. Muchas gracias. Muy emocionado de estar nuevamente aquí con los profesores y listo para compartirles el tema del día de hoy. Pues sí, muchísimas gracias, Isra. Está muy bueno el tema porque Isra nos va a hablar sobre los podcast y posteriormente nos va a mostrar distintas herramientas, algunas de ellas para, o más bien una de ellas, para crear estos podcast y otra de ellas para compartirlos. Así que, pues bueno, no perdamos más tiempo y comencemos. Haremos pausas para pasarle a Isra las preguntas que ustedes amablemente nos comparten en el chat en vivo. Trataremos de abordar la mayor cantidad de ellas. Así que, pues bueno, adelante, Isra. Ilústranos, por favor, con estas herramientas. Perfecto. Muchas gracias, Nacho. Y bueno, maestros, ya listos para estar el día de hoy con este tema, que seguramente es de gran interés. Últimamente, yo creo que, más bien antes, ustedes estaban muy acostumbrados a escuchar la radio, las estaciones, pero poco a poco, pues toda esta temática de, pues sí, escuchar un programa de radio, pues todo con los cambios de tecnología, con el nuevo surgimiento de nuevos dispositivos. Pues al final también se van actualizando, ¿sale? Muchos de esos, digamos, en esos casos, pues ¿qué es lo que nos pasaba? Si nos, por ejemplo, si era un programa de radio que era a las tres de la tarde y ya no me lo perdí, ya no lo pude volver a sincronizar o sintonizar, perdón, pues ya, era como, pues a ver si algún conocido, algún amigo lo escuchó, si no, pues ya, ahí no, ahí nos, ahí quedó, ¿no? Ya no tuvimos la oportunidad de volverlo a escuchar. En este caso, pues los podcasts justamente surgen a partir de, pues justamente esa necesidad y también que, pues no solamente quedarnos en una emisora de radio, sino también nosotros como docentes, como personas, podemos producir uno y compartirlo en diferentes redes, ¿sale? Entonces el día de hoy justamente vamos a ver qué es un podcast, vamos a conocer qué es, cómo, qué características tiene, cómo nos puede ayudar con, para el trabajo con nuestros alumnos, cómo podemos, este, hacerlo reflexionar de justamente de, de todo lo que tiene, de todo lo que implica, este, producir un podcast y también vamos a conocer algunas herramientas de producción que, pues justamente nos van a facilitar esa edición, es agregar efectos, es agregar música y esa parte para compartirlo con otras personas. Bien, entonces vamos a empezar con, con lo que es un podcast y bueno, como antes les mencionaba, pues es un archivo de audio digital, no es este, no es de video, solamente está disponible, disponible en audio, está disponible on demand, eso quiere decir, como les comenté hace un momento, que lo vamos a poder reproducir en cualquier momento, digamos en cualquier momento, en cualquier lugar y además también lo podemos, este, descargar y reproducir en computadoras y dispositivos móviles. ¿Qué características vamos a encontrar en estos podcasts? Pues que muchas veces, en muchos de ellos no hay duración, vamos a encontrar un formato definido por el estilo de, en este caso del, del locutor o, o de la persona que está compartiendo en, en el podcast. Vamos a tener un nivel de producción, pues a lo mejor no puede ser tan, este, tan profesional, pero pues sí con, con algunas herramientas caseras, a lo mejor con algunos efectos de sonido, que ahorita vamos a ver, digamos, aparte cómo funciona. Algo importante es que lo podemos descargar nosotros de la mayoría de las ocasiones, ya sea en nuestra, en nuestra computadora o en nuestro dispositivo en formato MP3. También para lo que nos van a servir estos podcasts, además de, digamos, de un programa de radio de noticias, pues muchas veces, eh, los, los utilizamos en las diferentes bibliotecas que existen sobre, eh, esta, este, herramienta, pues son la narración de historias, entrevistas a diversas, este, figuras, a diversas, este, científicos. Podemos también encontrar mesas de debate entre muchas temáticas. Es muy, muy, muy variable. Yo creo que si en algún momento alguno de nosotros hemos tenido esa experiencia de explorar, por ejemplo, en Spotify, en Tuning, en este, en iTunes, toda esta parte de podcast, nos podemos dar cuenta, pues que vamos a encontrar temáticas para todo. Ahora sí que está variado y no este, no está limitado. ¿Sale? Entonces, digamos, una vez que nosotros, digamos, ya conocimos esta parte de los podcasts y qué características tienen, pues de qué forma yo puedo hacer, por ejemplo, reflexionar a mis alumnos para que, pues ellos, ahorita que traen la moda de que quieren ser youtuber, que quieren justamente ser influencers y compartir y hacerse famosos, pues que también esta parte de los podcasts, pues les pueda ayudar para, para ese fin. ¿De qué forma? Pues lo podemos poner a reflexionar. Algo importante que, que el día de hoy, este, digamos, de lo que estamos retomando en el tema, es de que, por ejemplo, en sexto grado se retoma el tema de cómo producir un programa de radio. ¿Sale? En este caso, pues hablamos un poquito que el podcast es un poco la evolución de, de un programa, este, radiofónico. Entonces, eh, varias de las reflexiones que estamos encontrando ahorita en esta, en esta presentación y ahorita en las siguientes, pues también fueron sacadas de red magisterial ahí en el, en los planes de clase. Ahí también, este, digamos, este, es como base de, de esta, este, de esta presentación. ¿Sale? Entonces, pues bueno, ¿qué, qué reflexiones previas debo llevar a mis alumnos para que entiendan la importancia o justamente el funcionamiento de los podcasts? Pues los debo llevar a reflexionar por qué es importante crear un podcast. ¿Por qué, por ejemplo, yo, este, yo alumno me, me, me importa, me va a servir, este, tener un podcast. Ahorita, digamos, me puede servir para el tema de creatividad, me puede servir un poco para que yo como alumno me, este, pues conozca nuevas herramientas para editar, para agregar músicas, también para, este, digamos, para reproducir o crear, este, textos. También puedo, digamos, otra de las reflexiones es qué temas me interesan, qué temas como a mí como alumno, digamos, de esa parte es de la creatividad. Pues uno cuando se desenfoca un poco, o desemboca, justamente es al elegir, al permitir que al alumno, pues si a lo mejor se utiliza un tema de su interés. En este caso, pues, un tema académico, o en muchos casos, por ejemplo, con algunos, este, profesores con los que estoy trabajando, pues utilizan un tema de interés del alumno, que a lo mejor se opongan a investigar, te los llevan, por ejemplo, investiga sobre tu tema, preséntalo, y pues a partir de, de, de ese tema de interés del alumno, llevan alguna, eh, alguna estabilidad específica. Por ejemplo, a lo mejor podemos llevar, sabes qué, investiga sobre un tema de, no sé, tu personaje favorito, de tu cómic, de tu, este, personalidad favorita, pero pues quiero que hagas un tema de investigación, que empieces a sacar tus fuentes de información, que empieces a buscar el contenido que, que encuentres sobre ese, sobre ese personaje, y pues de esa forma, pues también los alumnos tienen este, este, esta parte del interés. También algo que debemos de, 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 de considerar, pues es que el, a qué público va a estar dirigido este podcast, por ejemplo, puede ser a lo mejor solamente un tema que no va a salir del salón, puede ser un tema que puede ser, este, dirigido a mi comunidad escolar, puede ser un tema dirigido fuera de mi comunidad escolar, ya, digamos, con, con una parte social para compartirlo con mis amigos, con mis familiares, con, este, personas a lo mejor que no conozco. Entonces, también a partir de, pues nosotros nos vamos a, a fijar a lo mejor el, el estilo del podcast, de podcast, y también a lo mejor vamos a elegir la temática. Y también algo que debemos de llevarlos a reflexionar es qué materiales tenemos disponibles. Por ejemplo, si el alumno tiene posibilidad de hacer una entrevista, sabemos que a lo mejor ahorita por todo este tema que no, no, no tenemos que tener los cuidados, pues a lo mejor no es tan fácil. Entonces, que sea consciente de qué, de qué, de qué materiales puede tener disponibles justamente para lograr el objetivo, ya sea entrevistas, puede crear una cápsula, puede a lo mejor este, aquellos, eh, alumnos que se dedican, eh, o tienen la habilidad de tocar un instrumento musical, pues también el, el, la parte de poder producir su música, y si esa parte va a estar disponible, ¿sale? Entonces, estas son las reflexiones previas que nosotros, de modo de llevar a nuestros alumnos, justamente para, este, que entiendan, o más bien comprendan, la importancia de, pues, la, la producción de, de podcast. ¿Qué ventaja nosotros vamos a tener o utilizar, por ejemplo, este tipo de materiales con nuestros alumnos? Algo importante, y yo creo que eso, este, ahorita siempre los alumnos son muy creativos, nos va a ayudar a favorecerlos, a través, por ejemplo, de, 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 de enseñarle, o que el alumno sepa que puede editar su, 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 su audio, para agregarle efectos, para agregarle música, pues, esta parte de la creatividad, pues, ahora sí que esa va a ser su límite. El límite del alumno va a ser la creatividad, entonces, esa parte nos, nos va a ayudar. También nos va a ayudar a mejorar la redacción, ¿por qué? Ahorita más adelante lo vamos a ver, justamente, con la, con la creación de, 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 de algunos textos que van a servir como guía para mi, este, para llevar mi, mi podcast. Por ejemplo, un guión de, de, digamos, de, de, justamente, que a lo mejor, si yo lo quiero compartir con alguien más, pues, seguramente, eh, pues, tengo que mejorar, pues, que, que los textos se entiendan correctamente las instrucciones para la parte de producción. También, bueno, les va a servir para identificar secuencias, porque, por ejemplo, ahorita, eh, ¿qué pasaría si yo, en lugar de, de agregar una, una música de inicio, agrego, este, no sé, un efecto de sonido? A lo mejor, se me la, la llego a clavar y, y, este, y funciona bien y se escucha perfecto. A lo mejor se escucha raro y no, no, no va a tener el mismo impacto que, este, que, que lo que yo deseo. Entonces, la parte de identificar secuencias, justamente, con todo el orden que tiene que llevar el, que el podcast, este, pues, también nos va a ayudar. Nos va, pues, nos va a favorecer en expresión oral. Si, por ejemplo, este, tenemos, a lo mejor algunos, algunos que son tímidos, quizá teniendo ya una parte que no, no, este, pues, lo, lo, esta parte lo pueden hacer de forma individual o en, en equipo, pues, también eso nos va a ayudar. Justamente, porque al momento de la producción del, 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 del audio y al momento de la edición, pues, nos podemos llegar a, a tener, por ejemplo, las muletillas, o, por ejemplo, si estoy, este, tartamudeando mucho, si me estoy trabando, pues, al final son cosas que yo puedo empezar a, a trabajar y a lo mejor, pues, ya, si lo, eh, hago mis cortes y a lo mejor la primera vez voy a tardar, pues, a lo mejor unos 30 minutos más tiempo en hacer, justamente, esa edición de estos textos que, eh, pues, a lo mejor estuvieron alguna, alguna reta oral, pues, justamente, ya después, poco a poco, trabajándolo, pues, a lo mejor si antes me tardaba 30, ahora ya es mucho menos tiempo. Entonces, también algo que nos va a favorecer, pues, es el desarrollo de inteligencias múltiples, como la interpersonal y lingüística, ¿bien? Entonces, estas, estas son las ventajas que, justamente, podemos, nosotros, eh, eh, digamos, encontrar en el uso de, de, de estos materiales, pues, justamente con nuestros alumnos, ¿sale? Entonces, eh, ya, ya conociendo esta, esta parte principal y de introducción de nuestro, del tema del día de hoy, pues, bueno, vamos a poder, vamos a pasar a conocer algunas herramientas de producción de, de podcast. Vamos a, a tener algunas consideraciones previas que debemos de tomar en cuenta antes de empezar la edición, o para compartirlo. Vamos a conocer, en este caso, el programa de Audacity y también la, la plataforma Speaker, que es la que nos, nos va a servir para difundir nuestro, nuestro material, ¿sale? Entonces, ¿qué consideraciones iniciales tengo yo, este, como docente, manejar con mis alumnos y que las tomen en cuenta? Lo primero, tienen que planificar, tienen que elegir un tema, tienen que asignarle un, o, un nombre al podcast, y a lo más importante, tienen que crear un guión, ¿sale? Entonces, a partir de, digamos, de, de esta primera parte, pues, ya es lo demás, pues, ya a lo mejor ya, ya no va a ser tan, este, tan, tan elaborado, porque, pues, bueno, ya que tenemos el guión, pues, ya sabemos el paso a paso de lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, aquí tengo, ahorita es un ejemplo que, en un momento les voy a mostrar, ¿verdad? Por ejemplo, esta, estas son algunas partes que, en este caso, este, manejaron unos alumnos de, de sexto grado, justamente, que hicieron un, un pequeño programa de, este, para podcast, que, pues, justamente, se trataba del título, de cómo celebra el día de muertos en México. Del lado izquierdo, si nos damos cuento más bien en la parte central, pues, los alumnos dividieron su, su guión en dos columnas. Una parte del operador, que eran como las instrucciones, en el que, en este caso, la parte de la edición, lo tiene que seguir, por ejemplo, colocar música de entrada durante 10 segundos. Del lado derecho, pues, tenemos lo, lo dividido por los textos del locutor 1, locutor 2, y así, pues, se va indicando, justamente, el orden de, en el que cada quien va a entrar, ¿no? De, de, este, sí, de entrada de cada participante. Entonces, si nos podemos dar cuenta, por ejemplo, de este lado izquierdo, en la parte del operador, si nos damos cuenta que son puras instrucciones, que, pues, simplemente son para la parte de edición. Entonces, tenemos la música de entrada, tenemos las cortinillas, y hasta el fondo, pues, también parte de una, una característica, no es tan, no es tan, este, un poquito invasiva con los programas de radio, pues, también que pueden agregar algunos anuncios comerciales sobre, sobre lo mismo contenido de podcast que ellos están, este, sí, creando, o, pues, a lo mejor, pues, ya, si ya nos vamos a un tema, pues, ya más profesional, pues, algún, digamos, algún comercial sobre alguna marca, o sobre, sobre algún, este, sobre algún contenido. ¿Sale? Y del lado derecho, que justamente la parte del audio, la grabación, pues, ya tenemos cada uno de los diálogos, que, pues, empezamos por la presentación, y ya de abajo, pues, ya nos vamos con el contenido. ¿Sale? Entonces, desde esta primera parte, si nosotros lo llevamos a planificar, y que lo tengan claro, y lo tengan súper bien acomodado, pues, ya lo demás va a ser súper fácil. ¿Sale? Porque, pues, ya lo demás es, pues, ya preparar, elegir nuestras pistas de audio, crear nuestra introducción, a lo mejor, este, alguna pequeña cortinilla que sea como identificar, sí, que se identifique con mi, con mi podcast, pues, justamente nos, nos va a funcionar. Ya después, pues, ya que planificamos, ya preparamos con nuestros contenidos, pues, ya nos vamos a la parte de grabar, y editar. Que para esta, esta sección, justamente vamos a utilizar, como lo comenté hace un momento, Audacity. ¿Sale? Que Audacity nos va a permitir, este, grabar en tiempo real, y nos va a permitir también la edición de, de, de esa, de esa audio. ¿Sale? ¿Sale? Y, pues, ya, para compartir, ya como lo, lo mencioné hace un momento, pues, tenemos la parte de Spreaker Studio. ¿Sale? Entonces, esta, esta, digamos, estas consideraciones iniciales, si nos damos cuenta, son súper importantes, porque uno, podemos ir directamente, por ejemplo, a Audacity, y ponerme a grabar. ¿Sale? ¿Por qué? Porque a lo mejor el orden no va a ser el adecuado, y, pues, voy a tener que, o grabar contenido adicional para introducirlo como entre las secciones que me faltaron, y, pues, va a ser mucho más complicado, pues, la parte de la edición. Entonces, son consideraciones iniciales que hay que, hay que tomar en cuenta para la parte de la edición de nuestro contenido. ¿Bien? Entonces, bueno, ya, ya que, ya que conocemos esta primera parte, para qué nos van a servir, qué ventajas tenemos, pues, bueno, ahora vámonos a pasar con las herramientas. ¿Sale? La primera herramienta es Audacity. ¿Sale? Recuerda ahí mis compañeros me están ayudando a colocar en, en pantalla, justamente el enlace para descargarlo. Este es un programa de licencia libre, que significa que no tiene ningún costo. ¿Sale? Es, es, la verdad, es muy bueno, y no, no, no cuesta nada, justamente la edición. Como lo comenté hace un momento, nos permite grabar, grabar en tiempo real. Nos va a permitir integrar diferentes pistas de audio. O sea, yo puedo agregar, por ejemplo, mi voz, puedo agregar música de fondo, y a lo mejor también un efecto, este, en otro canal de audio. Ahorita vamos a ver cómo funciona esta parte. Nos va a incluir algunos efectos de sonido, por ejemplo, la reducción de ruido, que sabemos que, por ejemplo, ahorita, si estamos en casa, pues, todos estamos, ¿no? Todos, digamos, toda la familia, a lo mejor está trabajando, y, pues, luego es difícil obtener como un, un lugar en donde no, no tengamos nada de ruido. Entonces, la parte de, por ejemplo, de efectos de sonido, pues, nos trae una función para la reducción del ruido de fondo. Entonces, ahorita también la vamos a conocer para que veamos cómo funciona. Y algo importante, que esta herramienta está disponible para el sistema, este, Windows, y este, y Mac. ¿Sale? Entonces, ya le conocimos justamente estas características. Pues, bueno, vámonos a Audacity para que lo exploremos y, pues, tengamos, y este, y lo conozcamos. ¿Bien? Entonces, esta primera pantallita, voy a activar la lupa. Si nos damos cuenta, nos lo podemos ver un poquito, este, como imponente, ¿no? Porque se ve como, ah, pues, sí, aquí tiene unos, una parte de, para reproducir, pausar, grabar, pero, pues, ya lo demás, como que, ¿qué hago? ¿Sale? Como, pues, ya lo veo como, como un poquito imponente. Entonces, no se preocupen, ahorita vamos a ver qué fácil es grabar este, justamente un audio y editarlo. ¿Bien? Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer en este momento es grabar. ¿Sale? Es importante que, por ejemplo, si nosotros grabar, si queremos grabar en tiempo real, pues, tengamos en nuestra computadora un micrófono. En caso de que no tenga un micrófono, no se preocupe, nosotros podemos importar audios. Por ejemplo, este, si yo lo estoy haciendo como una nota de voz en mi teléfono, yo lo puedo, este, lo puede importar a Audacity y lo puede editar. ¿Sale? Entonces, no se preocupen si no tienen esa facilidad de este, de, de, de grabar directamente a su computadora. En este caso lo voy a hacer justamente para, para que veamos cómo funciona. ¿Sale? Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a grabar primero un audio, voy a seleccionar este recuadro con el, con el botón este, con el circulito rojo que justamente me, me indica para grabar. Lo voy a, lo voy a apretar y bueno, veamos qué es lo que pasa a continuación. ¿Sale? Voy a grabar un pequeño audio para, para que veamos. Hola, bienvenidos a, el día de hoy, a este programa. ¿Sale? Si nos damos cuenta, lo voy a parar, voy a parar la grabación. Si nos damos cuenta de lo que nos apareció aquí en el centro, automáticamente, fue justamente mi primer, este, mi primer audio. Que aquí si nos damos, si, si observamos, pues está en nuestras ondas de sonido. Justamente con esta parte que está en blanco y pues ya en donde yo empecé a grabar. ¿Sale? Desde aquí yo podría, por ejemplo, iniciar con mi, con mi edición. ¿Cómo lo puedo hacer? Normalmente todos, pues, haremos a lo mejor utilizar un procesador de textos o hemos seleccionado en algún momento un texto de algún correo electrónico, de alguna página para extraerla y este, y pasar a otro documento o para eliminarla. Va a funcionar de la misma forma. Yo voy a seleccionar como si fuera un texto y ya sea que copio, este, o corto o elimino. En este caso voy a eliminar como estas partes que, pues, es como la parte en la que no, este, que, pues, no, no tuve nada de sonido. Entonces, son cosas que no me van a servir. Entonces, digamos, esta, digamos, así de fácil es la parte de, este, de eliminar o agregar este audio. Ahora, si nos vamos, si también si observamos, pues, mi onda de sonido como que está, pues, sí, se ve que está, pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero cortar un texto aquí en esta parte que está intermedio? Pues, a lo mejor se me va a dificultar. ¿Por qué? Porque, pues, quién sabe si a lo mejor este es el término de una oración, el término de una palabra y, pues, no sé cómo hacerla. Ah, pues, muy fácil. Aquí en esta barra de herramientas vamos a encontrar esta, esta, este, esta opción de lupa. Sale que esto me va a servir para hacer acercamientos justamente en mi onda de sonido y, pues, ya, yo desde aquí ya me voy, este, llevando como a la parte de la edición. O sea, entonces ya depende, digamos, qué tan perfeccionistas seamos en esta, en esta parte, pues, también, este, va a ser como el tiempo que nos lleguemos a tardar para, este, para la edición. ¿Bien? Entonces, de esta forma, pues, nosotros podemos, por ejemplo, eliminar, este, algún, algún sonido. Pero, por ejemplo, si yo quisiera a lo mejor esta primera parte, la voy a seleccionar. Como lo vimos hace un momento, selecciono como si fuera un texto y voy a reproducir, que dice, hola, bienvenidos. Ok. Aquí estoy diciendo, hola, bienvenidos. Yo a lo mejor lo que quiero es copiar esta misma, esta misma sección y pegarle en otro punto de mi, de, de, sí, de mi, de mi canal de audio. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues, seleccionando el audio, y aquí arriba, en la barra de herramientas, voy a encontrar los botones de cortar, copiar y pegar. Entonces, yo puedo, puedo copiar este, esta sección. Me voy a otra sección de mi, de mi onda, más bien de, de mi canal de audio. Selecciono, tal cual como lo hago en el texto, y le doy clic en el ícono de pegar. Y aquí está. Entonces, yo puedo copiar, pegar, colocar en cualquier lugar, la, esta, algún, alguna, este, alguna frase, algún sonido, que quizá a lo mejor lo voy a estar utilizando en varios, este, en varios puntos. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, si yo, a lo mejor, quiero cortar una sección, tú lo mismo selecciono, pero ahora selecciono el botón de cortar. Automáticamente se va a retraer todo el demás contenido que se guía después, y pues igual, de la misma forma, puedo ir a cualquier lugar, y pegarlo. ¿Vale? Entonces, de esta forma, pues, es, digamos, la, la parte de la edición. ¿Bien? Una vez que, por ejemplo, ya, ya conocimos aquí la edición, vamos a, por ejemplo, vamos a ubicar, en la parte de arriba, varias secciones. Vamos a tener el menú de archivo, vamos a tener, por ejemplo, este de efectos, que es el correcto, lo vamos a utilizar. ¿Sabes? Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, aquí viene, pues, el efecto de amplificar, viene, por ejemplo, cambiar ritmo, cambiar tono, cambiar velocidad, viene para distorsionarlo, viene para también agregarle eco. ¿Veis? 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 Algo importante, que también otros tenemos la posibilidad de, si no hay un efecto aquí, yo lo puedo descargar, y lo puedo agregar a mi biblioteca de efectos de Dauda City. ¿Sale? Entonces, a ver, vamos a, a, a seleccionar una parte de mi, de mi audio. Por ejemplo, esta que creo que decía, hola. Hola. Bien. Vamos a seleccionarla. Y ahora vamos a agregarle un efecto. Ya que la seleccioné, recordamos que todo esto lo hago, como si estuviera seleccionando un texto de cualquier lugar. ¿Sale? Me voy a ir a efecto. Ahora me voy a ir a ver, por ejemplo, a cambiar tono. Vamos a ver qué pasa en cambiar tono. Pues aquí lo que va a pasar, es de que aquí en medio, si podemos, este, observar, tenemos esta, esta, este, este marcador. ¿Sale? Si yo lo muevo a la derecha, lo que va a pasar es que mi, mi voz, la voz que yo estoy seleccionando aquí, este, este fragmento, se va a volver más, este, más agudo. Si yo lo hago a la izquierda, se va a volver más, este, más grave. Entonces, vamos a moverlo a la derecha y vamos a ver cómo se escucha. Voy a darle click aquí en vista previa. Este es para qué? Para que no le da aceptar, porque si le doy a aceptar, pues ya este efecto se va a colocar, este, automáticamente en mi audio. Si yo lo doy vista previa, va a, este, solamente darme una muestra de cómo se escucha. Entonces, vamos a darle click en vista previa. ¡Hola! Ya podemos ver que justamente se escucha como esas ardillitas, ¿no? Entonces, me acuerdo que luego podíamos hacer en los, en los radios que tenían, este, cassette, podemos hacer ese efecto. ¡Hola! ¡Hola! Entonces, poco a poco, digamos, si Lordo lo va a mover a la izquierda, mi voz, se va haciendo más grave. Entonces, pues, por ejemplo, ¿qué pasaría si nuestros alumnos están haciendo, están trabajando en un cuento, en una historieta, y ellos lo quieren grabar, o quieren grabar su programa de radio? Pues, también hay, hay esta opción, para que ellos puedan hacer justamente este cambio de tono, para darle a lo mejor énfasis a algún, a algún tipo de, de, de audio, y, pues, de esa forma, pues, sea, este, pues, sea, sea distinto, ¿no? Y, a lo mejor están contando una historia, y, pues, le metan este tipo de, de efectos, ¿sale? Entonces, un audio, vamos a dejarlo como estaba, vamos a darle a aceptar, y ahora vamos a explorar otro. Vamos a, por ejemplo, vamos a unos efectos, vamos a, cambiar velocidad. Esto es para qué? Justamente, para hacerlo más, este, más rápido, o más lento. Entonces, por ejemplo, pasa lo mismo a la derecha, aumenta la velocidad, moviendo el marcador, y a la izquierda, disminuye la velocidad. Entonces, voy a moverlo a la derecha, de vista previa igual. Hola. Hola. Entonces, aquí, justamente, voy, voy notando el cambio, de velocidad. ¿Sale? Entonces, a ver, vamos a la izquierda. ¿Sale? Si nos damos cuenta, también cambia, pues, cambia el tono, pero si nos damos cuenta, en la parte, en el otro, en el otro efecto, pues, no, no cambiaba la velocidad. En este caso, va más lento, o va más rápido. Entonces, igual, lo movemos, pues, ya, ya que quede, ajustado, al centro. ¿Sale? Entonces, le voy a dar cancelar, y vamos a ver, ¿qué otra hay? ¿Sale? Por ejemplo, vamos a ver, este de eco, que también está, está muy, muy padre, y aquí funciona igual, aquí, por ejemplo, el retraso, es el tiempo, o significa que es el tiempo, en el que, digamos, la misma frase, se va a tardar en volverse, volverse a reproducir. ¿Sale? Entonces, si, por ejemplo, estos son, este, milésimas de segundos, entonces, si, por ejemplo, aquí, yo le puedo poner uno, dependiendo del tiempo, que yo, este, que yo desee, entonces, por ejemplo, así lo voy a dejar, en 0.5, volar, 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 y ya, si nos vamos contra ahí, también ya va, justamente, escuchando esa parte de, de eco. Y vamos a ver, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que tengo, como solamente tengo, un pequeño fragmento, de, de audio, por eso, no se alcanza a, a distinguir tanto, ¿sale? Entonces, es, es, es mejor, que seleccione a lo mejor, frases completas, para, pues, en este, en este caso, pues, el efecto de, de eco. Y algo importante que hace, este, un momento les comenté, pues, aquí en efecto, yo puedo encontrar, para la reducción de ruido, ¿sale? Aquí está, reducción de ruido. Yo lo digo, ¿qué es lo que me va a pedir, lo primero, Audacity? Voy a decir, ok, quiero reducir el ruido, para este, para el audio que está grabando. Lo primero que, que necesito, es que obtengas un perfil, de ruido, en el que sea mínimo, o sea, que sea mínimo, ¿para qué? Para que yo lo, para que lo mezcle, y a partir de, pues, bajemos el, el, este, el ruido de fondo. Entonces, igual le doy clic en, obtener perfil de ruido, de mi, digamos, de mi grabación, me va a decir, que yo seleccione, en qué momentos, es donde tengo menos ruido. Aquí, donde voy a tener menos ruido, pues, es en donde bajan, baja el nivel, de mis ondas de sonido, que en este caso, sería, por ejemplo, el mejor, podría ser, estos que están en medio, o, estos que están al inicio, que no tenía, nada de, nada de, este, y, o sea, no, no, no había dicho ninguna palabra, y no tenía ningún ruido. Entonces, igual, el efecto, le doy clic en, de nuevo en, reducción de ruido, ya le dije, que ya obtuve el perfil, ahí está. Y, ya una vez que hice esta parte, yo le puedo mover, algunas de estas siguientes opciones, yo le recomiendo, que no la hagan, ¿por qué? Porque se puede llegar a distorsionar el audio, normalmente, a una cita, a través de este perfil de ruido, pues, nos va a ayudar, a que, pues, el ruido sea, sea menor. Se le va a dar clic en aceptar, y voy a seleccionar, por ejemplo, todo mi, 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 todo mi, 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 mi audio, le va a dar clic en aceptar, y automáticamente, como en este caso, estoy en un lugar en donde no hay tanto ruido, pues, no vemos, no vemos tanto cambio, pero normalmente, cuando hay un, hay muchísimo ruido de fondo, pues, se va a volver, digamos, si es tan amplio, las salas de sonido, pues, van a volver más delgadas, ¿sale? en toda esta forma, pues, como nosotros podemos editar, podemos agregar efectos, y justamente podemos editar, ahora, ¿qué pasaría si a lo mejor digo, bueno, ya, ya tengo mi programa, de este, ya tengo mi podcast, ya tengo este, ya, ya, ya terminé de editarlo, ahora lo que yo quiero, es agregar mi música de fondo, ah, pues, muy fácil, aquí en la parte izquierda, nos va a mostrar este menú de, de archivo, aquí en archivo, si le doy clic en importar, me voy a, me voy a abrir la biblioteca de audio, y en este caso, pues, ya tengo, este, mi explorador, tengo justamente, mis audios, mi música, lo voy a seleccionar, lo voy a abrir, automáticamente, lo que va a pasar, es que esta parte, se va a agregar, en un nuevo, en un nuevo, canal, si nos damos cuenta, pues la música de, de audio, de más bien la música de fondo, pues está súper larga, y pues mi audio está muy pequeña, yo lo puedo editar, y yo lo puedo cortar, al igual como ahorita venimos, sale, entonces, si por ejemplo, ahorita yo reproduzco, que va a pasar, si nos damos cuenta, mis ondas de sonido de la música, se ven mucho más grandes, que las de mi audio, donde seleccionando, en cualquier, este, digamos, al inicio de mi, de mi grabación, hola, el día de hoy, hola, bienvenidos, ahí se pierde, ¿no? O sea, si lo reproduzco así, se pierde, entonces, para eso, del lado izquierdo, de cada canal, que tenemos aquí, vamos a tener, justamente, esta parte, para subir el volumen, o bajarlo, también, tenemos la parte, de los canales, de audio, que esto quiere decir, por ejemplo, hay canciones, que si las escuchamos, con audífonos, de un lado, se escucha, este, a lo mejor, el bajo, y del otro lado, se escucha la, la guitarra, o desde el otro lado, se escucha la voz, para eso funciona, para que a lo mejor, yo le diga, pues, del lado derecho, quiero que se escuche, la voz, y del lado izquierdo, quiero que se escuche, este, la música, para eso va a funcionar, entonces, por ejemplo, esta, que es mi audio, que está, muy este, está muy sobresaliente, de la, de la voz, de, este, principal, pues, igual lo selecciono, le doy, hacia atrás, o menos, y pues, aquí reproduzco, y veamos, hola, bienvenidos, a el día de hoy, hola, bienvenidos, a este, si nos damos cuenta, bienvenidos, a el día de hoy, hola, entonces, ahí ya, yo, ya está, como más amigable, ya se escucha, ya se escucha, la música, el fondo, y, y listo, vale, entonces, de esta forma, pues, si nos damos cuenta, realmente es una herramienta, que, pues, se vea al principio, como un poco imponente, pero, pues, tenemos, como las opciones, muy fáciles, de poder editar un audio, y poderlo, este, en este caso, pues, crear nuestros, nuestros podcasts, de cualquier temática, yo una vez, que por ejemplo, yo ya terminé de editar todo, ya, ya este, ya finalicé, ah, pues, del lado izquierdo, y si yo lo quiero exportar, hay dos formas, una, para que yo guarde, el archivo, para editarlo, o sea, el archivo, como si fuera, este, por ejemplo, una presentación, una hoja de cálculo, para seguirle editando, hacerle alguna modificación, o exportar el archivo, en MP3, para reproducirlo, en cualquier, este, lugar, en cualquier dispositivo, y, e importarlo, más bien, este, y difundirlo, o sea, entonces, voy a ir a archivo, en exportar, y aquí voy a obtener, justamente, exportar como, como MP3, y aquí ya selecciono el nombre, le doy en guardar, y automáticamente, pues, ya, aquí yo le puedo agregar, por ejemplo, si quiero agregarle mi nombre, o sea, aquí yo le puedo agregar, como todos los detalles, que pueden ir, en una, este, en un audio, voy a clic en aceptar, y listo, automáticamente, voy a tener ya, mi, mi audio, justamente aquí, que es donde, donde está, entonces, yo este, ya lo puedo difundir, irme a una página, en este caso, ahorita que vemos, vamos a la siguiente, pues, para este, compartirlo, ¿sale? Entonces, realmente, Audacity, es una herramienta, que es de, digamos, es gratuita, y es, muy, muy fácil de utilizar, ¿sale? Entonces, hay muchísimas funciones, de hecho, hay algunas personas, o por ejemplo, conozco, algunos músicos, que lo utilizan, para justamente, hacerle ediciones de música, mezclar, hasta algunos canales, con instrumentos, se puede llevar, desde un nivel básico, a un nivel avanzado, ¿sale? Entonces, voy a mostrarles, solamente un pequeño, un pequeño audio, que justamente fue, de, pues, los alumnos, que me ayudaron, a hacer el, el programa, de radio, bien, entonces, pues al final, creo que, pues es una, una excelente herramienta, que pues no, es de, digamos, es muy, muy fácil de utilizarla, y pues también, nos da como esa facilidad, de hacer varias cosas, entonces, este es el programa de radio, Buenos días a todos, bienvenidos a su canal, de radio favorito, en esta ocasión, les presentaremos, sobre cómo los mexicanos, celebran el día de muertos, el día de hoy, me acompaña, en el micrófono, mi compañera, Emilia Gutiérrez, Hola, buenos días a todos, es un gusto estar con ustedes, esta mañana, muchas gracias, por acompañarnos, comencemos, altares, catrinas, pan de muerto, flores de cerfazuchi, velas, copal, nada de esto, falta, el día de muertos, en México, la celebración, se lleva a cabo, en dos días, el primer de noviembre, es dedicado, a las nueve dos niños, y el dos de noviembre, a la de los alumnos, y entonces, como podemos observar, pues al final, pues lo que utilizaron es, justamente, estos alumnos utilizaron, unas notas de voz, para, este, reproducir su, más bien para hacer la grabación, después se fue a Nauda City, lo editaron, agregamos justamente ese efecto, que es un poquito de, como de interferencia, y pues agregamos su música, de inicio, y pues su, su, su portemilla musical, ¿sale? Entonces, pues es, es un ejemplo, como algunos proyectos, que pueden hacer los alumnos, y que, pues yo ahora sí que, como les comentaba, depende mucho de la creatividad de cada uno, así pueden hacer, digamos, ese va a ser el límite, en esta parte, entonces, Nacho, ¿hay alguna pregunta de los maestros, que estén, este, haciendo ahí en el chat, ¿hay alguna inquietud? Sí, Fla, muchísimas gracias, la verdad, este, qué interesante, qué padre, lo que nos presentas de, de tus alumnos, recuerdo que hay un aprendizaje esperado, eh, estoy, nos oyendo un poco de eco, este, hay un aprendizaje esperado, de, de, de sexto de primaria, donde el proyecto de lengua, es que los alumnos, utilicen, en lo, hagan un programa de radio, nos están preguntando, Isra, ¿cómo, cómo se instala Audacity, de dónde se descarga, y cómo se instala, si es gratuito, y qué elementos vamos a necesitar, para, 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 y nuestro podcast. Muy bien, hecho, este, ahí en, ahorita, si nos ayudan a colocar ahí en, en pantalla, este, el banner con la dirección, esa dirección, igual, nos va a dire, nos va a direccionar directamente, o así que directamente al, al, al programa, yo les recomiendo que lo descarguen ahí, ¿por qué? Porque a lo mejor, como es un programa gratuito, en muchos lados, luego, este, hay algunos, digamos, páginas, que luego nada, nos, nos llenan de publicidad, este, tenemos como esa, esa parte, entonces, descarguenlo directamente desde ese, desde ese enlace, y desde ahí lo pueden instalar, tal, es muy fácil la instalación, de hecho, solamente son dos, tres clics, no se tarda mucho, y lo primero, digamos, ¿qué es lo que nos va a pedir este, de que tengamos Audacity? Pues prácticamente, lo, lo, lo ideal, sería que tuviéramos un micrófono, disponible para hacer las grabaciones de aquí, pero si no, pues finalmente, solamente es tener el programa, a tener nuestros elementos, que vamos a necesitar para la edición, y listo, ahora sí que, no hay este, no hay como, una, una característica esencial, que nos pida Audacity, solamente estar instalado, y pues nosotros, que nos pongamos a, a editarlo, y tener esa creatividad. Perfecto, muchísimas gracias Isra, nos preguntan también, si, si el, los efectos de sonido, podemos poner uno que, ya grabamos, o, o sea, como un, un, en un audio importado. Sí, si al final, digamos, el mismo procedimiento, sería el mismo, que hizo ahorita, ¿sale? Digamos, ¿qué, qué es lo que pasa, cuando yo agrego una, digamos, un elemento, esto vamos a hacerlo. También, si de paso, puedes recordarnos, se agrega el elemento, y si hay, el, la función de deshacer, porque vimos que, tú usabas el preview, ¿qué pasaba si le vamos a aceptar, se podría deshacer, el haber puesto un efecto? Sí, igual un poquito, como lo hacemos en, este, en otros programas, tenemos justamente aquí, las flechitas, de, este, deshacer, o, este, o, recuperar los cambios, ¿sale? Entonces, ahora sí que no, no tenga miedo, de su grabación, lo, lo ideal es de que tengamos, siempre una copia, de la grabación original, para, por cualquier error, o por cualquier cosita, pues ya tengamos, como ese respaldo, ¿sale? Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos crear, o queremos agregar un, un este, o un efecto, voy a eliminar este, para eliminarlo, solamente le damos, clic aquí en el tachecito de cerrar, y se elimina el efecto, voy a agregar uno, que yo por ejemplo, ya tengo, recordemos, nos vamos al menú archivo, nos vamos a importar, audio, y aquí abrimos, digamos, la ubicación del archivo, y aquí tengo, por ejemplo, este ambiente del lago de, de gaviotas, lo voy a seleccionar, y automáticamente, se va a agregar, en otro, en otro canal, sale entonces, voy a quitarla, voy a bajar la lupa, si yo lo reproduzco, hola, bienvenidos, al día de hoy, hola, bienvenidos, a este, como que se agregan, podemos agregar, en este caso, los efectos, solamente hay que cuidar, pues justo que el efecto, no sobresalga, pues de mi voz, este, principal, sale entonces, de esta forma, es como podemos agregar, este, los efectos que ya tenemos, o que podemos descargar, de descargar, de alguna página, este, se puede trabajar, desde un celular, o sea, en este caso, digamos, la parte de la grabación, la podemos hacer, de un celular, la edición, más bien la parte, de Audacity, me parece que solamente, está disponible, en Windows y Mac, pero, igual si lo buscamos, por ejemplo, en nuestra Play Store, hay alguna, me parece que hay una, igual una, una aplicación similar, que igual es, nos permite hacer como, algunas, este, de estas ediciones, solamente que, pues quizá, lo mejor no sea tan completa, como es la parte de, de, en este caso, de la que instalamos, en Windows o en Mac. Y como es gratuito, no, ¿hay algún límite que nos pongan, capaz, en el límite de la grabación? de la grabación, no. No, 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 no hay ningún límite, de hecho, muchas veces, hay algunas plataformas, algunos programas, que a lo mejor, hasta nos limitan el formato, nos ponen con un formato extraño, que pues luego, para subirlo a alguna plataforma, para difundirlo, pues luego, ya es donde, ya no podemos, y si es que no pagamos. Y, de hecho, ahorita, vamos a hablar mucho, de cómo se comparten, los maestros, hay muchas preguntas, al respecto, porque pues ya estamos, una era de que, el chiste no es crearlo para uno, es también para cómo lo difundimos, cómo lo compartimos, de eso se trata, toda la nueva vida, ¿no? Y la G Suite también, este, solo quería, comentar que, que existe mucho, a veces, en ciertas plataformas, donde los vamos a compartir, voy a decir un ejemplo, en Facebook, en YouTube, si ponemos una música, que es sujeta a derechos, puede, la plataforma bloquearnoslo, porque ese audio, no está generando, ingresos, pues para los dueños, de esa propiedad intelectual, entonces, existen páginas, donde ustedes pueden encontrar, los efectos de sonido, libres de derecho, y también, les sugerimos, pues encontrar música, para acompañar sus videos, que no esté sujeta a derecho, para que no tengan un problema, en YouTube, en Facebook, a la hora de, o en la nueva plataforma, que vamos a ver, a la hora de compartir, sus audios. Sí, y una parte, digamos, que podríamos recuperar ahí, Nacho, es por ejemplo, en YouTube Studio, como vimos, por ejemplo, en webinars anteriores, cuando vimos, justamente, cómo podían grabar, sus tutoriales, tenemos una biblioteca, de música, que es libre de derechos, entonces, podemos meternos, a YouTube Studio, y ahí descargar nuestras pistas, y hay algunos efectos también. Así es, pues, muchísimas gracias, Isra, para, tenemos que avanzar, a la siguiente app, pero antes, pues, quisiéramos, tenemos un mensaje, para ustedes, de la maestra Berta, entonces, si quieres, vamos al mensaje, de la maestra Berta, y continuemos, con el app, Spreaker, que nos va a enseñar, a cómo compartir, los podcast, con nuestra comunidad escolar. Sí, perfecto, Nacho. Hola maestros, me da mucho gusto, saludarlos, el día de hoy, quiero compartir, con ustedes, por qué, me gustan mucho, las Chromebooks, una de sus características, es que, prenden súper rápido, para ello, aquí tengo dos equipos, una laptop normal, y tengo una Chromebook, de mi lado izquierdo, vamos a hacer la prueba, de velocidad, acompáñenme. En este momento, voy a dar clic, a los dos botones de encendido, y observemos, cuál prende primero, o cuál nos da, la sesión, para poder iniciar. De lado izquierdo, ya me está pidiendo, mi usuario, y mi contraseña, que voy a meter, en este momento, mientras que de mi lado derecho, todavía está iniciando. listo, mi Chromebook, ya está lista, para trabajar, les recomiendo, que se consigan, una Chromebook, para poder tener, el mismo beneficio. Muy bien, hola, pasamos a, a la siguiente aplicación, justamente se llama, Speaker Studio, esta, esta aplicación, justamente la que nos va a permitir, difundir, nuestro, este, nuestro podcast, ¿sale? Es, digamos, qué, qué es lo que nos, o para, o digamos, cuáles son como, estas ventajas, que tenemos, al compartirlo en ella, una es que es súper fácil hacerlo, por ejemplo, hay algunas otras, que pues te piden, demasiados requisitos, o de hecho, te pones, hay como algunos, algunos bloqueos, que no están, digamos, abiertos para todas las personas, entonces, algo importante, es justamente eso, que cualquier persona, puede publicar, un capítulo, un, este, un, un podcast, en ella, se integra con las redes sociales, o sea, yo lo puedo compartir, por ejemplo, mi, este, mi programa, a través de, de speaker, por ejemplo, en Facebook, en Twitter, o obtener el enlace, pues compartirlo, por este, por correo electrónico, o por otro medio de difusión, o sea, tenemos la opción de transmitir en directo, o sea, yo puedo, este, ya sin utilizar tanto Audacity, yo me quiero aventar, ya solo, la transmisión en directo, y este, en vivo, como ahorita he estado viendo, por ejemplo, este webinar, pues también tenemos esa, esa disponibilidad, y algo importante, pues como, yo creo que todos los, lo buscamos, que siempre nos permita la descarga, ya sea desde mi propio podcast, o también de la librería que tiene, pues este, descargarlo, y tenerlo portable, en formato mp3, o en mi dispositivo, para traerlo a donde yo deseo, sale también, esta plataforma, digamos, está disponible, a través de, de, un explorador, y también está disponible, la aplicación, en la, en la, en la tienda de aplicaciones, de, ya sea de Android, o de, o de Apple, ¿sale? Entonces, esto, digamos, es la que nos va a servir, para difundir, vamos a conocerla, para eso, les vamos a ayudar, colocando, en este, en el chat, más bien en los banners, eh, la, la página, para ingresar, en caso de que, pues en el momento, se les llegó a olvidar, recuerden colocarlo, en el, en el explorador de, más bien en el buscador de Google, colocar Spreaker Studio, voy a ingresar, la primera que es, Spreaker.com, aquí me va a pedir, que inicie este, inicie sesión, y crea mi cuenta, la primera vez que lo utilice, es muy fácil, porque eso lo podemos hacer, con nuestra cuenta de, de Google, o sea nuestra cuenta de, eh, si con la que utilizamos, tal, la G Suite, me puedo, me puedo loguear, y, pues ya no tener que crear, otro correo, u otra cosa, este distinta, o sea en este caso, yo ya, yo ya este, inicié sesión, entonces, que es lo primero que voy a hacer, pues ya que estoy, justamente, en mi, en mi aplicación, me voy a la opción, de crear un podcast, en cada caso, que les aparezca en inglés, recuerden que dentro del, explorador de Google Chrome, tenemos integrado, el traductor de Google, entonces le voy a dar clic, si, si en cada caso, que a lo mejor, no, no comprendamos, o no entendamos, vamos a darle clic derecho, traducir español, y listo, ya se, se, se coloca en español, ¿sale? Entonces, me voy entonces a la opción, de crear un podcast, debajo, me voy a ir, a la opción, de subir un episodio, y aquí, me va a dar esta opción, sale, esto, digamos, esta plataforma, si tiene dos, dos opciones, una parte, este, premium, y otra parte, este, gratis, digamos, de una y otra, pues solamente, algunas características, van a estar deshabilitadas, pero para lo que nosotros vamos, lo vamos, lo podemos utilizar, como para difundir el podcast, pues no vamos, no hay ningún problema, ¿sale? Entonces, ya que estamos en esta primera, este, sección, o en esta siguiente ventana, me voy a ir, tengo dos opciones, si ya, por ejemplo, ya tengo un podcast creado, porque recordemos que también aquí, podemos hacer, transmisiones, o hacer la grabación, puedo seleccionarlo, o en el paso dos, me dice que elija el archivo, que deseo cargar, ¿sale? Esto pasa igual, como cuando juntamos un archivo, a un correo electrónico, o cuando subimos un archivo, a mi Google Drive, lo mismo, lo voy a, lo voy a seleccionar, y voy a seleccionar el podcast, que yo eso, por ejemplo, yo voy a subir este, ya, ahora, en este caso, lo estoy arrastrando, o, como hablé del explorador de archivos, también lo puedo hacer de las dos formas, ¿sale? Ya que lo coloqué, se va a tardar un poquito, en lo que se sube, recuerden que toda esta parte, pues siempre va a depender, de este, pues de mi, de mi conectividad, ¿sale? Ok, ya lo voy a subir, y bien, aquí ya va a aparecer, justamente, va a tomar por default, el título que tenía en mi archivo, antes de subirlo, aquí está, y aquí viene justamente, el enlace, con el que yo puedo difundirlo, por ejemplo, por algún, este, ya sea por correo electrónico, o algún, este, algún, o algún chat, y también está el enlace, para descargar directo, ¿sale? Entonces, de aquí en la visibilidad, voy a tener la parte que esté privado, o sea, que solamente yo, como este, como creador, en este caso, como administrador, en speaker, lo puedo utilizar, lo puedo tener como público, que cualquiera, lo puede, este, no lo puede, puede ser, puede ser escuchado, por cualquier persona, que tenga el vínculo, o que tenga acceso a mi, a mi grabación, puedo agregar una descripción, y debajo, también yo puedo agregar una imagen, salió, o sea, una imagen, como una portada, para, ilustrar un poco, el contenido de mi, de mi podcast, puedo agregar etiquetas, recuerden que las etiquetas, son como, este, son como identificadores, para que, por ejemplo, si hacen una búsqueda, en Google, o directamente, en speaker, a través del título, o la temática, o todas las, todas las palabras, que ustedes coloquen aquí, por ejemplo, si es uno de, un podcast de día de muertos, puedo poner día de muertos, este, primaria de noviembre, salió, o sea, todas las etiquetas, que yo coloque aquí, son identificadores, que facilitan, que pues mi podcast, aparezca, cada vez que lo, que lo busquen, salió, entonces aquí, también lo puedo, este, digamos, colocar, si es, a lo mejor, con, con algunas otras, este, que a lo mejor, sea contenido, no para menores de edad, y toda esa parte, o sea, entonces, ya que, ya que modifique, aquí, también nos vemos, lo de las redes sociales, voy a ir seleccionando, la que yo desee, y ya, le voy a dar clic, ya sea en salvar, o debajo, aquí, en la barrita, que está, en esta parte, aquí, voy a tener el botón, de publicar ahora, que es el que le voy a dar clic, y me está, me pregunta, si yo tomo, si quiero, este, hacerlo, más bien, si quiero publicarlo, o no, yo le digo que si, no hay ningún problema, y listo, aquí ya voy a tener, por ejemplo, en mi página principal, y entrando directamente, a mi, a mi tablero, cuyo va a tener, todos los podcast, que yo en algún momento, he subido, y pues también, aquí ya tengo, la opción de monetizarlo, editar el contenido, o la descripción, o pues también, tengo los, los vínculos, para copiar el link, o compartirlo, pues en otras, este, en otras plataformas, ¿sale? Entonces, si nos damos cuenta, pues también, Spreaker, es este, es muy, muy, este, intuitivo, solamente hay que, como seguir, como esos, esos, este, botoncitos, de subir episodio, cargar, como colocar las etiquetas, y pues ya lo tendremos, disponible ahorita, por ejemplo, si ustedes buscan, en, en la página, de speaker.com, o en la aplicación, lo buscan, como podcast, día de muertos, van a encontrar justamente, el que ahorita acabo de publicar, bien, entonces, pues bueno, estas herramientas, son las que tenemos, disponibles, justamente, para, pues esta parte, de la creación de podcast, y pues que nos, seguramente, nos van a favorecer, pues justamente, para apoyar, en la creatividad, de nuestros alumnos, este, que, pues, se hagan, sus programas, se pongan, a investigar, sobre esas temáticas, que ustedes, este, deseen que lo hagan, o que, si lo quieren, dejar abierto, pues está súper bien, entonces, si nos damos cuenta, pues son programas gratis, son de fácil, este, uso, y pues, espero que, pues les puedan, este, ayudar muchísimo, en, este, en el trabajo, con los alumnos. Muchas gracias, Isra, tenemos más preguntas, unas eran, si, yo, veía, cómo se, se utiliza, el app, de Spreaker, veía que es una, web app, es decir, que corre, desde el navegador, desde una pestaña, del navegador, quiere decir, que no tenemos que descargar, e instalar nada, solo, ir a la página, que, este, hemos estado proyectando, ¿no? Así es. De acuerdo, ¿tiene algún costo, Spreaker? Este, no, como les comenté, tenemos dos partes, una gratuita, y una premium, ¿sale? Lo que va a pasar, es que, pues si queremos, a lo mejor, deshabilitar, algunas, a más bien, habilitar algunas características, pues justamente, nos va a pedir, esa parte de premium, entonces, para el uso, que es para difusión, para grabar, y para transmitir en tiempo real, pues no, este, pues está a la gratuita, con eso tenemos. Y sabes, si, si existe, una app de Spreaker, para el celular. Sí, 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 si lo colocamos, así tal cual, como Spreaker Studio, nuestra, tienda de aplicaciones, ahí nos va a aparecer, justamente, identificada, con esta, este, con esta estrellita. Ok, o sea, que es una web app, y también una, smartphone app, ¿no? Que, podemos acceder, de, a la web app, desde una pestaña de, Chromebook, solo yendo a esta página, y si no, pues en nuestro celular, descargar la aplicación. Bueno, ha habido muchas, muchas preguntas, de si, cómo, cómo funciona sin internet, y capaz una respuesta a eso, es que, pues, las aplicaciones permiten, descargar los audios, en distintos formatos, y una vez que esos audios, estén descargados, pues, se pueden utilizar, en un ambiente, donde ya no hay internet, por decir algo, que los chicos, trabajaron en su, sus casas, en el programa de radio, en el podcast, y cuando ya lo descargaron, en MP3, pues, ese MP3, lo van a poder reproducir, en el aula, de preferencia, con unas bocinas, para que, todo, todos escuchen. Fíjate, Isra, que hay, algunas, preguntas, sobre, que, que tienen, un poco que, que me, que, la verdad, no, no vi que, me la estaban pasando, antes de, que cambiáramos, de app, una de ellas es, si podemos colocar el podcast, en, en un, en unas, presentaciones, como aquí, con, con nuestras slides, de Google, o Powerful. Sí, sí, se puede agregar, a partir de, digamos, todas las, las presentaciones, tiene la parte de insertar video, imágenes, y audio, ¿sale? Entonces, solamente hay que configurar, si deseamos que inicie, con la, con la diapositiva, o con la presentación, pero así, también se puede, insertar, en las presentaciones, solamente las presentaciones, si queremos, prensador de texto, o hoja de cálculo, ahí si no, inclusive hasta lo podemos agregar, por ejemplo, en un site, en un site de Google, o en un blogger. O sea, que iríamos a insertar, y así, como insertamos una foto, o un video, pues insertar, ahora el audio. Esta pregunta es muy interesante, comenta, un maestro, que ahora, con la contingencia, pues cada quien envía su audio, y cómo podría el maestro, fusionar, digamos, todos los audios, o hacer un programa, con las aportaciones, de todos los alumnos, en un solo podcast. Ah, ok, está, está muy padre, esa, este, participación de, de profe, recordemos que, pues tenemos nuestros canales, de audio, tal cual como lo ponemos, y que también, cada que nosotros insertamos, uno, uno más, se va colocando, uno debajo de otro, como si hiciéramos, un salto de página, en, por ejemplo, en Word, con la, con la tecla de Enter. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya sea, seleccionar, todo nuestro, toda nuestra grabación, que nos compartió nuestro alumno, o a lo mejor, queremos, como hacer este, como solamente, pequeños fragmentos, de este, que nosotros queramos extraer, de esa grabación, y pegarlas en otra, en este caso, pues en una, en una inicial, que es la primera, ¿no? Entonces, ubicamos los, 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 estos de, de copiar, pegar y, y cortar, lo que voy a hacer es, copiar el, este, esta selección, que acabo de hacer, una vez que ya la copié, voy a dar clic, tal cual como lo hacemos, en el texto, y me voy a llevar a la parte de pegar, entonces, de esta forma, pues ya quedarían las dos, en el mismo, este, en el mismo, ¿sale? Algo importante, pues si, en esos casos, hay que agregar como una cortinilla, un pequeño sonido, para que, pues se separen una de otra, y no se, no se, no se siga de corrido, y pues quizá de repente, se nos vaya, a este, nos vayamos a confundir, o se escuche, este, un poco extraer. de acuerdo, no, 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 muchísimas, gracias, Isra, de nuevo, eso, es muy interesante, todo lo que nos presenta, me gustaría, entonces, invitar a Carlos, para lo que nos tiene que decir, y regresamos, contigo, en unos momentos, Israel, muchas gracias por nuestro Bueno, Nacho, Israel, mil gracias por la información, pues maestros yo les platico un poco lo que hemos comentado en las semanas anteriores que es acerca de la utilidad que tiene la Chromebook como dispositivo algo que es sumamente importante para nosotros es que tengamos claro cuál es el funcionamiento de la estructura de la dinámica de este dispositivo este es un dispositivo nuevo que viene de alguna manera como se los he comentado otras veces pues a sustituir ya con toda esta tecnología que tenemos sobre la nube, la utilización de dispositivos que tenían mucha infraestructura dentro del dispositivo y cómo podemos tomar la mayor ventaja de todos los recursos que hoy existen y en la nube como estas herramientas que nos acaba de mencionar Israel, entre otras de las muchas herramientas que hemos comentado a lo largo de todas las semanas ¿no? La Chromebook no necesita mayor configuración una Chromebook viene con el navegador de Chrome OS y con este navegador pues tenemos acceso a todas estas aplicaciones directamente lo que hace un dispositivo sumamente dinámico sumamente rápido y sumamente seguro al manejar ese recurso en las conversaciones que tengo cotidianamente con los maestros a lo largo de las semanas un tema que sigue siendo digamos repetitivo es acerca de si puedo acceder o no a los recursos o tengo que instalar los programas que normalmente hemos instalado dentro del equipo yo les quiero aquí hacer una pequeña demostración de cómo hoy en día todos los recursos que ya están o los programas que nosotros estamos acostumbrados a utilizar pues ya viven en la web ¿no? En este caso yo tengo aquí cuál es mi ingresé con mi cuenta de Office ¿no? Y yo aquí estoy directamente en el navegador de Chrome y tengo acceso a cualquiera de las aplicaciones que voy a utilizar en Office ¿no? En este caso por ejemplo tengo aquí todo lo que es PowerPoint entonces yo aquí tengo como en cualquier instalación del programa tengo acceso a PowerPoint y aquí también tengo yo acceso directamente a todo lo que es Excel con todas las funcionalidades que tiene Excel y lo estoy utilizando como una web app como lo que mencionaba Nacho hace un momento y también ¿no? En este sentido pues yo tengo aquí lo que hemos platicado siempre acceso a mi waffle donde tengo acceso a todas y cada una de las aplicaciones de la G Suite para la educación ¿no? Entonces mi invitación es a que le pierdan un poco el miedo a las aplicaciones web no quiere decir también que estas aplicaciones por el hecho de ser únicamente aplicaciones web son aplicaciones que vamos a utilizar únicamente conectados a internet muchas de ellas tienen la funcionalidad de que pueden trabajar también sin sin la necesidad de estar conectados a internet ¿no? Otro de los beneficios también que tiene el trabajar con la nube es que nunca vamos a perder nuestro trabajo el trabajo vive directamente en la nube y podemos acceder a él en cualquiera de los dispositivos que tengamos inclusive dentro de nuestro mismo teléfono ¿no? Está pensado mucho para lo que es el contexto educativo me preguntan si la Chromebook tiene cámaras si podemos hacer videoconferencias presentaciones etcétera claro que sí perfectamente podemos trabajar ahorita tanto Nacho como Isra como yo estamos transmitiendo directamente desde una Chromebook entonces es perfectamente posible tener varias pantallas tener varias conversaciones al mismo tiempo y poder trabajar con el dispositivo de una forma sumamente ágil ¿no? Las actualizaciones se realizan de forma automática no batallamos con eso y también se hacen de forma silenciosa donde nosotros nos vamos a dar cuenta en qué momento el equipo está desarrollando sus actualizaciones ¿no? Es el perfecto equipo para utilizarlo con muchos usuarios muchos de los docentes ahorita también por el tema de la pandemia están compartiendo dispositivos con sus hijos en casa es el perfecto dispositivo para poder compartir ya que ustedes pueden personalizar cada una de las cuentas de lo que puede utilizar dentro del dispositivo y como esto le podemos sacar provecho ¿no? También tiene muchas herramientas como les decía para que ustedes tengan control del contenido de sus hijos y que casi todas las aplicaciones que están para Android se pueden utilizar también dentro de la Chromebook como un dispositivo que le podemos sacar todo este provecho por la arquitectura que tiene el dispositivo de ser un dispositivo sumamente ligero en su funcionamiento al solamente operar el navegador de Chrome la pila le dura muchísimo también tienen muchísima tecnología y también al no ser dispositivos complicados son dispositivos sumamente económicos nosotros continuamos la oferta que estamos ofreciendo de la Chromebook tenemos esta Chromebook HP el modelo es G8 con las siglas doble E que quiere decir que es un dispositivo pensado específicamente para el tema educativo para el tema educativo tenemos esta oferta que les hemos comentado semana a semana y que estamos trabajando una cosa que me preguntan mucho como les he comentado algunas veces no tenemos convenios vigentes con todos los estados para la oferta ahorita estamos trabajando específicamente con la ciudad de México el estado de San Luis Potosí Querétaro Tabasco Tampeche y Puebla que son los estados con los que estamos trabajando si ustedes están interesados en adquirir una Chromebook a través de lo que es el descuento de nómina estas son las características que tiene el equipo muchas veces me preguntan cuáles son las características ahorita les voy a poner también la liga de entrada a la página donde tenemos hicimos ahora un nuevo formulario entonces tenemos un nuevo formulario donde ahí también vienen las características y las especificaciones tanto del equipo como de la oferta ok entonces ahora les voy a pedir perdón que no que no solicité el cambio de la del banner de la nueva de la nueva página pero la nueva página para poder entrar es promociones punto maestros punto red esa es la nueva página a la que tenemos que accesar aquí está el formulario y aquí también están todos los todas las características acerca de todo lo que es el nuevo la nueva página para que ustedes puedan adquirir este expositivo llenen el formulario con esta información verificamos que ustedes sean candidatos y nos ponemos de acuerdo directamente con ustedes muchísimas gracias por hacer el cambio de la dirección para que ustedes lo tengan aquí en el banner entonces tienen que entrar directamente a la página les pido por favor que llenen el formulario con todos y cada uno de los datos y de esa manera nosotros nos vamos a poner en contacto con ustedes yo soy el que hago ese contacto les llamo de mi teléfono celular personal por contexto de tema de la pandemia que estamos trabajando desde casa entonces si por favor llenen el formulario tomen las llamadas aunque sea un número desconocido porque seguramente soy yo el que les estoy dando la lata también seguimos con la promoción de telefonía para los maestros que están interesados en adquirir telefonía tanto de equipo como de telefonía específicamente para que lo tengan ustedes en su casa es a través también de lo que es Red Potencia el equipo que tenemos nosotros aún dentro de la oferta es el equipo Samsung Galaxy A20S depende del plan que elijan y la cobertura para el equipo es directamente con Telcel y con Altan como lo mencionaba Nacho que nosotros somos distribuidores de la red de Altan aquí están los precios de los distintos planes para poder adquirir el equipo esto incluye tanto el equipo como el envío como el SIM para que ustedes puedan aprovechar esta oferta también de nuevo les pido por favor entrar a los que estén interesados en el tema de telefonía entrar a la página de móvil punto redpotencia punto net también llenar el formulario con toda esa información y nos ponemos en contacto directamente con ustedes si están interesados estos son los planes que tenemos a diferencia del equipo telefónico si ustedes solamente quieren adquirir el SIM nosotros podemos ofrecerles estos planes del SIM es planes desde 100 pesos con 5 gigas hasta 300 pesos con 40 gigas cualquier duda que tengan yo estoy para atenderlos también en la forma en la que ustedes llenen sus datos aquí una maestra comparte que ya compró dos y que está encantada se lo agradecemos mucho como muchos otros maestros si ustedes quieren adquirir el SIM y solamente van a utilizarlo en su teléfono les pido por favor que entren a la página ahí existe un botón para verificar la compatibilidad sigan las instrucciones que ahí se les indican para ver cuál es la compatibilidad de su equipo y de esa manera ustedes pueden saber si su equipo es compatible con esta nueva tecnología todos nuestros plaquetes siempre incluyen la inscripción a red magisterial meritum de 3 años de suscripción la intención de esto es que ustedes tengan acceso a toda nuestra red de contenido y a todas las herramientas que hemos comentado a lo largo de todos y cada uno de los webinars asimismo les damos también un curso gratis del IESPE que es el Instituto de Estudios Superiores para Profesionales de la Educación donde ustedes pueden también desarrollar pues más sus habilidades como docentes aprovechando tomar alguno de los cursos que nosotros tenemos disponibles para usted el tema del que siempre hemos platicado el tema de las constancias cada vez vamos ahí mejorando las constancias les pido por favor se les envía un correo el día de mañana hemos tenido algunos temas a veces de tecnología y tarda un poquito más no se desesperen seguramente les va a llegar el correo en ese correo va a estar una liga para que ustedes accedan a esta página en esta página ustedes van a ingresar el RFC con el que registraron y el correo electrónico con el que se registraron para poder tener acceso a la descarga de la constancia de participación la constancia no les llega ustedes la tienen que descargar y se hace a través de esta página hay algunos temas si metieron mal la información de que no lo de que no hayan tenido acceso por favor pónganse en contacto conmigo yo trato de resolver todos los temas que existen lo que les pido también por favor para que no tengamos ningún tema es poner atención cuando ustedes se inscriben y que verifiquemos que los datos estén correctos para que no tengamos ningún tema en la descarga de la constancia semana a semana este es mi correo personal yo estoy a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten también les pido mucho de favor que por favor se suscriban al canal de Red Magisterial es muy importante para nosotros que todos estén suscritos y que por favor activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de esa manera también ustedes van a estar mucho más seguros de que la información acerca de los webinars de toda la información que tenemos está disponible directamente el canal entonces de verdad es un canal al que vale la pena suscribirse todos los comentarios que vemos es lo mucho que se valora toda la información y las herramientas que compartimos con ustedes entonces para nosotros es súper importante que por favor se suscriban al canal le pido entonces aquí por favor que me acompañe de nuevo Nacho para dar término al día de hoy gracias así es muchas gracias Carlos muchas gracias maestros por acompañarnos no dejen de inscribirse al próximo webinar ahora sí es el que nos han estado pidiendo desde hace mucho va a estar muy bueno lo va a impartir la maestra Alejandra tiene que ver con podemos regresar tantito la pantalla educar a distancia con inclusión se van a tratar las herramientas de inclusión que tienen las Chromebooks que tiene Chrome para los que son débiles visuales para los que son débiles auditivos para ciertos tipos de capacidades diferentes pues bueno quisiéramos también pedirles que nos ayuden contestando la encuesta de salida eso nos ayuda mucho también para conocer qué temas debemos abordar como el de la siguiente semana que fue muy solicitado y bueno pues agradecerles de nuevo el sintonizarnos el permanecer vamos a agradecerles por favor al maestro Israel Isra muchas gracias otra vez nos mostraste aplicaciones que son muy útiles sabemos que los maestros harán gran uso de los tips que de maestro a maestro les compartes que ellos con su creatividad con el conocimiento que ya tienen con lo con lo poco que nos han has enseñado ya harán cosas maravillosas ellos y sus alumnos así que muchísimas gracias Isra gracias Nacho y bueno al final qué bueno que les sirvan estas herramientas y justo con eso pues las pongamos en práctica y pues espero que les funcione totalmente para los alumnos y pues ya nos vemos en los próximos webinars perdón así es muchísimas gracias Carlos también gracias por la información que nos compartes cómo nos enseñaste a usar las web apps de Microsoft Office que eso quiere decir que se puede correr Microsoft Office desde cualquier pestaña del navegador Chrome pues fue muy interesante esa demostración que nos hiciste muchas gracias Carlos muchas gracias Nacho muchas gracias Isra también como siempre muchas gracias maestros estamos a sus órdenes y nos veremos la próxima semana nos vemos la próxima semana hasta luego hasta luego muchas gracias chau